Con el fervor cívico que caracteriza a los cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública, oficiales de la Fuerza Pública de nuestro país, se sumaron al inicio de las celebraciones patrias en el Cantón de Corredores, en la parte más al sur de nuestro país. El acto tuvo lugar en el Parque de Ciudad Neyli, como estamos viendo en estas imágenes, y en ella participaron las jefaturas y la escolta de la décima dirección regional de la Fuerza Pública, conocida como Región Brunca Sur. Los oficiales de dicha escolta tuvieron a cargo la ceremonia de la ISA de la Bandera, la cual fue una iniciativa de la Municipalidad de Corredores. Además de las autoridades municipales del Cantón, en el acto protocolario participaron representantes de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública, así como docentes y estudiantes de los centros educativos de corredores. En otras manifestaciones artísticas, los asistentes a esta actividad disfrutaron de música y bailes folclóricos.